y bienvenidos a bonos les habla álex audífonos 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 vídeos que nadie ve en mi canal pero me siguen llegando no me manden un celular cabrones bueno o gen algo así una marca de audífonos que se parecen muchísimo muchísimo a los cuáles fue los que chequeé así a los del meizu que chequeé recientemente me mandó un correo desde amazon y me dijeron hey quieres los audífonos gratis para que los cheques yo dije por supuesto que si no y aquí están y vamos a ver qué tal funciona ya tengo un hermoso moto de 4 aquí para probarlos porque nunca los pruebo vale de 600 pesos el mercado libre o perdón en amazon perdón recuerden dejar el link ahí y ahora si lo voy a dejar prometo dejar el link esta caja ya murió prometo algún día dejar los links guau qué cajonón para los audífonos no ahí está solos qué cajonas vaya que se me va a mandar esto en un sobre no van buenas amazon son los mi me jun 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 hi fi acústics compact design true wireless y una chava corriendo bien feliz con ellos por el océano a verlos a ver pero me recuerdan mucho a los de a los de meizu a poder verlos parece que son como que como que los con mi favorita y me acompañe y se lo venden a diferentes marcas no se lo vendo a meizu se lo vendo a junk vamos a ver esto a lo que a verlos cuando cuando pedí los audífonos y mandaron un código de amazon ese código de amazon yo ponía la tienda y me llegaba no me faltaban seis pesos que no tenía la cuenta pero mi suegra si los tenía así que se los se los quedó se lo voy a dar a causa de eso no se ve tipo c guau cuántas gomitas que barba manual de usuario el cable tipo c para cargarse y el manual muy importante el manual que nos hagamos no si tú lees los manuales si realmente te tomas el tiempo para los manuales eso quiere decir que es mucho mejor persona que yo no ok es convencido un poco de enfoque dos plugs también es enfócalo también es tap parece que sí a ver click the right here oh sí son tap también va a estar interesante esto bueno estos muchachos tendrán carga esto viene sobrando 600 pesos en amazon siempre me preguntan alex recomienda menos audífonos wey yo no veo checa audífonos no mi alex recomienda menos audífonos que no que chiquita la caja fíjense lo interesante el conector usb tipo c está atrás en los mesos estaba acá abajo mal nata eso oh dios es el ah que no son tap son click dice que estamos cargados estamos cargados ah no sé no sé no sé si sienten baratos esto tiene imán como el otro si se acomodan solos no ahí se empieza a cargar ay dios le estoy cargando no me han convencido mucho esto ahorita no y luego está bien chiquito esto bueno a ver vamos a sincronizarlos vamos a tener un poco de fe el kibionk tranquilo tranquilo a ver la posición ahí está de nada plebe de nada está quemando los ojos a ver posición baja baja dije gracias wow vamos a ver sincronizar bluetooth este es un moto de cuatro de uno de mis tíos que le compramos aquí de hecho lo tuvieron aquí en el canal todos mis equipos se miran por aquí cerca boom beat wireless speaker cariños que multimedia tengas ok que es eso eso es boom beat mazda boom beat wireless speaker no no son de cinco segundos ah all right flash green light dice no y este es una green light está a ver otra vez beer más configuraciones de bluetooth boom beat más muy young aquí está mi young no dice chino coreano no vincular está conectado a ver voy a poner si empiezo a gritar es completamente su culpa cuál es L y cuál es R R y L bien no estoy muy convencido bueno vamos por nuestra colección de porno que seguro mi tío tiene por aquí pues es de tonto no yo soy bien puritano mi Alex pura puritanés youtube yo escucho un zumbito y todo no está haciendo nada el canal de mi prima que estamos promocionando y ala 1200 vistas todo le subió bien el derecho suena pero el izquierdo no de hecho ni prende no está recargado acaso no no suena mal el derecho ahí está ya tengo que hacerle paris a los dos es una broma esto no ahí está pues no suena mal me voy a alejar ahorita vengo a ver qué tanta distancia tolera esto wow Ya volví 10 metros Más o menos 10 metros Aguantaron de distancia Nada mal No suena a la dirección bastante bien Aunque me está decepcionando mucho el diseño Suenan bastante bien 10 metros de distancia de mi casa Con tanta pared Está genial Los Ya saben Lo voy a probar obviamente Para ver que anda con la batería Y todo eso Vamos a ponerlos en su cajita El Lego Siento que mi prima me meta Strike no porque a ver cabrón Estás mostrando los que no son tuyos Oye prima pero no es publicidad No cabrón Wow Y vaya que recoge cerilla Es como que su función especial Como que están yo para limpiarte el oído Yo creo porque wow No sé en el tiempo que les va a dar asco Voy a decir Hay que aquí los reporte No quieren reportar ahora No es para nada Bueno ahí están Suena bien El diseño no me gusta Aunque no se me caigan de la oreja No creo que tengo que mover Pero lo voy a probar obviamente Y vamos a ver que tal Mionk Mionk Los Mionk La batería Puede ser el problema No sé Están en 600 pesos En Amazon Les dejo el enlace Estoy muy seguro que lo voy a hacer Y pues que tengan buen día Mi Alex Estoy todo chueco Sí, estoy todo chueco Siempre Está todo chueco Siempre Por tu culpa Estoy harto mi Alex 2019 Y todavía no va a ser unos audífonos Que me queden a mí No van a ser audífonos Para mí todo chueco Sigue Me parece que tengo Parálisis facial Mira Me derrito No creo que le vayan a hacer audífonos A un calcetín ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No cuál? Es el problema con los calcetines Aparte que no tenemos vida Ahí somos inanimados ¿Duele? Somos inanimados Mira como me dejaste Mira Mira ¿Ves con la Limei? Mira Te voy a bailar y cantar No No Ya ni quiero hablar Mira Mira No 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 Todo mal contigo Todo mal contigo Tus audífonos Tus audífonos Intolerantes A los calcetines Qué asco Qué asco